Si un marco operativo es innecesario, no se aplica. Si un marco operativo se aplica y solo gana terreno a la derecha, el marco operativo es de derecha. Por ende, saca tus propias conclusiones sobre cuáles son las acciones en mi contra, desde dónde vienen y qué generan. Es muy sencillo, no tenés por qué darle más vueltas de las que tiene. Es así de explícito.